Ejemplar molestando, se dio la salida en el compromiso, salió lenta ya, chiquita, bonita, rápidamente por la parte de afuera, el ejemplar exclusiva se fue a la punta por una cabeza, Olimaría, presionando en el segundo, Smara Princess, queda en el tercero, en el cuarto lugar, va quedando Urban Dancing, por la parte de afuera, se acomoda Siralia, vean el pote de los mil metros, exclusiva, mantiene una cabeza, Olimaría está en el segundo, a Siralia, va pasando por la parte de afuera, Smara Princess está cuarto, en el quinto, Urban Dancing, después viene quedando por la parte interior, chiquita, bonita, 23-4, el ejemplar Olimaría, una cabeza por fuera, Siralia, le pidió permiso, y se fue a la punta, en el tercero, viene avanzando Smara Princess, en el cuarto lugar, por la parte de adentro, va quedando el ejemplar, número 2, Olimaría, adelante, se mantiene a Siralia, en el segundo, Smara Princess, Olimaría en el tercero, en el cuarto lugar, viene avanzando por la parte interior, exclusiva, entran en la recta final, sigue la lucha, Olimaría afuera, viene dominando, Urban Dancing, en el tercer puesto, va quedando Olimaría, Smara Princess, afuera, va dominando, Urban Dancing, mantiene la delantera, por cuerpo y medio, en el segundo lugar, Smara Princess, en el tercero, viene avanzando, Vanessa Patricia, ganó, Urban Dancing, el segundo, Smara Princess, ahí estrecho, sobre el ejemplar, Vanessa Patricia, en la parte interior, va quedando exclusiva, más atrás, en la última posición, llega el ejemplar, gran primavera.